Mami, es lo mismo Lo mismo de que? Más bien, hágame el favor y vaya a la tienda y compre un kilo de carne y dos tomates, muévalo Mi amor, te me harías ancho con mis amigos Está loco, que es cual que salir con sus amigos para que vayan y hagan lo de siempre No señor, vaya para la tienda, muévalo ¿Sabes qué? Voy a estar pendiente de que se vaya a la tienda, muévalo Ay, que están pasando ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Cállese, cállese, mami, si quieres saber de un marido, conteste la llamada de ese número y no contesta Cállese, 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 cáll Yo se le he enseñado, huevón, que las mujeres no hay que dejarse. Yo no me dejo de las mujeres. Lo que pasa es que yo por no crear conflictos, pues dejo que ella haga las cosas. Sabes que Sarco me arregla mucho que usted haya salido de la cárcel de aquí con nosotros, Dios, ¿no? Sí, vamos a irse a beber hoy. ¿Hoy, mañana? Ponle cuidado que yo le voy a enseñar cómo es que juega esto. Dele así, como helado. ¿Esa es el 8? El 12, el 11. El 15, el 12. Ay, dele ya. ¿Cuál caso era Sarcá? Me marea la distancia. Dele ya. ¡Eva, ya, 4! ¿Qué ganaste? No le pido la bata. ¡Ey! ¡Ey! ¿Se acuerdan de la monita que fue conmigo la vez pasada? Mola, ven, y no se fue con usted porque no tenía para el pasaje y se tenía carro. Porque ya había pasado por todos nosotros. Oiga, ¿y por qué están hablando de mujeres? ¿Por qué mejor no vamos con de las cariñosas? Sí, pero no hay plan o no hay plan. Ey, ey, yo tengo la solución. ¿Y cuál es la solución? Espere un momentico y ya vengo. ¡Ay, es el número! Aló, mire, habla con los que llevaron a su marido. Sí, mi marido. Pero está bien. Sí, él está bien, relájese. Pero ahora la plena, necesitamos 3 millones. ¿3 millones? Si lo quiero volver a ver, ya mismo la cuenta que lo voy a enviar. Ya, ya los consigné, ya los consigné. Listo, listo. Listo el pollo, ¿ya depositó? Muchachos, ¿depositó? ¿Depositó quién? La mujer del zarco por el secuestro. ¿Sabes qué, Nero? Por usted, por usted, yo rompí récord hoy. Mi mujer nunca me había regalado para tomar. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó usted así? Mi amor, me estaban torturando, me tocó tomar cerveza así a jugar, déjenme venir ya. Vean mi amor, cómo me dejaron. Ay mi amor, pobre burrito, pero bueno, al menos está bien, está completito. Ni siquiera está bien ahí en la sala que voy a ir a comprarle una soda y una pastillita para no le caer. Me gusta esto. Uy, que nada más algo aquí. Usted quiere ver a su mujer. Tome, díame este número, perro cachorro. Se me la van a aplicar. No le vas a contestar, ver verdad. O sea, mi limosón es mujeres, vamos a ver. El mismo número no le voy a contestar Uy, un juguetezán Vamos a escuquear a él Por favor, las muchachas que me secuestraron Dicen que no van a pedir rescate Pero que me devuelven en seis días Como así, ñero Mi safiroa me la aplicó ULVAR EMIRATES